No vemos que en los dos no puedo ya vivir Este maldito perro amor ya no puedo seguir así No, perro amor, maldito quisiera ya no sentir Perro amor, ya no quiero sentir Perro amor, maldito amor, maldito eres Maldito amor, perro amor Maldita sea el maldito es ya no quiero sentir No quiero estar así, siento que me deje aquí Siento que me deje aquí, no puedo estar aquí Siento que me deje aquí, no puedo seguir Me queda decir, maldito amor, perro amor Quiero vivir así Maldito, no sé, no quiero estar así Maldito perro amor ya sabes que no te quiero de ti Vete de aquí